Apoyar desde las comunidades el proceso de paz en Colombia fue el tema principal de la primera asamblea de delegados comunales que conforman la Federación Departamental de Junta de Acción Comunal, la cual se desarrolló en el municipio de Bosconia durante dos días. Lo que tiene que ver con los acuerdos, la implementación de los acuerdos donde la organización comunal va a ser, digamos, pieza fundamental para llegar a la base de la comunidad. Otro de los temas tiene que ver con los juegos comunales que realiza cada año la Junta de Acción Comunal para seguir integrando las comunidades a través del fútbol. Que inicia este año y que el próximo año será la fase nacional. La próxima reunión de los delegados de la Federación Departamental de Junta será en el municipio de La Paz, donde se reunirán líderes comunitarios del departamento del Cesar, funcionarios de la gobernación del Cesar y miembros de la mesa de diálogos de paz. La segunda asamblea